Muebles para televisión, con cual me quedo. La televisión lleva décadas siendo la protagonista del salón. Hemos pasado de las primeras televisiones en blanco y negro, que captaban el asombro de nuestros abuelos, a unos objetos ultrafinos de diseño con resoluciones de hasta 8K. Nuestro momento de descanso es siempre frente al televisor, viendo una serie en familia o nuestro programa favorito, por un hablar de lo emocionante que es ver partidos con los amigos. Para disfrutar mejor de todos estos momentos, no solo es importante tener un buen televisor, sino estar en un ambiente que esté amueblado de forma adecada. Por este motivo, es fundamental elegir el modelo de mueble para televisión perfecto para nosotros. Medidas, distancia del mueble para televisión. Lo primero que debemos tener en cuenta, incluso antes de elegir el modelo, es el tamaño de nuestro televisor, y, por tanto, las medidas del mueble para televisión. Si vamos a colocar el mueble para televisión pegado a una pared también, tendremos que tener en cuenta las medidas. Además del tamaño del mueble para televisión, también tendrás que considerar que el soporte o mueble debe ser más largo que la pantalla para evitar proporciones incorrectas y poco elegantes. Ten en cuenta también la altura del mueble. Normalmente, la superficie sobre la que se apoya la televisión debe estar a 50 centímetros del suelo. De esta forma, no solo podrás ver tus programas favoritos con el televisor colocada a una altura óptima, sino también colocar otros elementos como armarios o estantes para crear un práctico mueble de pared. Recuerda también que la distancia desde el sofá hasta el mueble para televisión y, por tanto, hasta la televisión debe ser aproximadamente tres veces la medida de la altura del aparto. Así que, asegúrate de elegir correctamente tanto el tipo de televisor como el soporte sobre el que colocarlo. ¿Cómo elegir el mueble para televisión en función de la habitación? Normalmente, se solía poner la televisión en la zona del salón, pero con el tiempo empezamos a añadir este aparto también a otras habitaciones de nuestro hogar, como la cocina o el dormitorio. Veamos cuáles pueden ser los mejores muebles para televisión en función del uso que se le dé al televisor en las distintas estancias de la casa. Mueble para televisión de cocina En la cocina, vemos la televisión mientras cocinamos o cuando nos sentamos a la mesa. Por lo tanto, no existe un único mueble para televisión adecuado para la cocina. No obstante, nuestro consejo, en este caso, es colgar el televisor en la pared. Es preferible un mueble para televisión con un brazo que permite subir o bajar la televisión en altura para poder ajustar mejor su posición dependiendo de si estamos sentados o de pie. Mueble para televisión de dormitorio En el dormitorio, solemos ver la televisión tumbados en la cama, es decir, desde un punto de vista más alto que cuando estamos sentados en el sofá. Por tanto, necesitaremos un mueble para televisión que no sea demasiado bajo, de lo contrario, corremos el riesgo de que parte de la pantalla del televisor nos servía a los pies de la cama. Por ello, elige un mueble que supure al menos la altura de la cama para poder colocar la pantalla del televisor a una altura suficiente para que sea totalmente visible. Mueble para televisión de salón En el salón, puedes darte un capricho eligiendo el mueble de televisión que prefieras. Eso sí, ten siempre en cuenta el tamaño de la habitación, los tunos de colores predominantes y el tipo de televisor que colocarás en el soporte. Hoy en día existen muebles para televisión con diseños muy atractivos. Algunos, por ejemplo, incluso cuentan con luces LED que apuntan hacia el suelo. Podrás crear un rincón de televisión que aproveche el máximo tu salón y zona de estar. Tipos de muebles para televisión Existen muchos modelos distintos de muebles para televisión, por lo que hay opciones suficientes para cubrir todo tipo de necesidades según la organización del espacio y los diferentes tamaños de televisión. Ahora, veamos cuáles son los tres tipos más comunes de muebles para televisión. Mueble para televisión bajo El más clásico es el mueble para televisión bajo. Por lo general, los muebles para televisión bajo tienen una altura que osquila entre los 50 y los 85 centímetros del suelo, pero también hay modelos que tienen unos 30 centímetros de altura, especialmente diseñados para televisores más grandes. Muebles para televisión Suspendidos Otro tipo de mueble para televisión Es el suspendido El mueble de televisión suspendido en la pared te dará más espacio y le dará un aire más ligero al estilo de decoración de la habitación. No obstante, debes tener en cuenta que para montar este tipo de soporte de televisión habrá que perforar agujeros en la pared. Esta solución podría no ser ideal para todos. Unidad de televisión de pared Un tercer tipo de mueble de televisión es una unidad de televisión de pared. Un mueble de televisión puede colocarse cerca de una pared y actuar como una pared equipada o puede usarse como pared de visoría en caso de tener en espacio abierto. ¿A qué altura se debe colocar el televisor? ¿Cuál es la altura adecuada para colocar la televisión y a qué distancia? Estas son las dos preguntas que se nos suelen venir a la mente cuando tenemos que colocar un televisor. En este caso, las matemáticas pueden ayudarnos una vez que hayas decidido desde qué altura verás la televisión. Es decir, a qué altura estarán tus ojos cuando te sientes en el sofá tendrás que hacer cálculos para colocar el televisor de modo que un tercio de la pantalla quede sobre tus ojos y los dos tercios restantes quedan por debajo. Considera una altura promedio de alrededor de 90 a 100 centímetros desde el suelo. Por otro lado, la distancia a la que debes colocar el televisor desde el sofá es aproximadamente una vez y media la altura del televisor para modelos con resolución 4K o más y aproximadamente tres veces la altura del dispositivo para los modelos de resolución HD. ¿Cómo decorar un mueble para televisión? Normalmente, la zona del televisor es difícil de decorar. Sobre todo, cuando el televisor está apagado y no es más que un rectángulo negro, una posible manera de darle vida a esta parte de tu hogar es cambiar el color de la pared detrás del televisor o usar estantes para crear una superficie de apoyo en la que colocar plantas o otros adornos. Puedes elegir si colocar la televisión en el centro o en lado del mueble para televisión. Esto te permitirá decorar la superficie de dos formas posibles, en ambos lados del televisor o un solo lado. En cualquier caso, nuestro consejo es utilizar objetos grandes que pueden ser en curso más alto que es la televisión siempre y cuando se críe un espacio decorativo atrevido a obstruir. 5 consejos para escoger tu mueble para TV Como elemento central del salón, los muebles para la tele ocupan un lugar crucial, sin importar el estilo de su decoración. Por lo tanto, se debe seleccionar con mucho cuidado para crear un ambiente que realmente satisfaga sus expectativas. Para ayudarte a elegir los muebles para TV ventaje, aquí encontrarás algunas ideas para un mueble para tele en forma de cinco consejos que te guiarán. 1. Elige con estilo. Ya sea que prefiera el estilo escandinavo o la decoración ventaje. El salón es una habitación en la que generalmente siempre pasará mucho tiempo, por lo que es importante que pueda satisfacer sus deseos de sentirse bien al pasar tiempo ahí. Siempre considera algunas ideas esenciales de la mesa TV cuando haga su elección. Sobre todo, es importante pensar ¿Qué tipo de atmósfera estás tratando de creer? ¿Será un ambiente de acurrucarse o más bien retrocheque? ¿Deseas creer un diseño auténtico o contemporáneo? Dependiendo de la decoración que elija, su elección para el mueble TV ventaje correcto puede cambiar significativamente. 2. Preste atención a la elección de los materiales. Los materiales utilizados para diseñar sus muebles de ventaje garantizan un estilo único y una durabilidad óptima. La madera sólida es una apuesta segura que se adaptará a los interiores modernos, así como a las atmósferas bohemias del campo. Las mesas de televisión de teca como mueble de salón son muy populares, ya que es una opción versátil y doradera. Al igual que el roble macizo lo es para una unidad elegante. Otra opción es el mueble para TV de pino que generalmente es más adecuado para entornos acogedores mientras que la teca sólida es más industrial. 3. No olvides lo práctico. El aspecto funcional también debe tenerse en cuenta al elegir el mueble para TV en su casa. Algunos diseños de muebles modernos para TV se pueden usar para almacenar muchos elementos, como platos, sápanas, pero también CD o DVD si los tiene. Con sus cajones y sus compartimentos, el mueble se puede usar como un mueble bajo para TV o de acuerdo con la altura elegida como un mueble para TV y también como un mueble equipo de música. 4. Coloque sus muebles con prudencia. Si pasas mucho tiempo sentado frente al tele ¿Es su mueble estilo ventaja? La altura de los muebles y su ubicación pueden tener un impacto directo en tu comunidad y tu salud. Considere que las ideas de mesas para TV también se enfocan en aspectos prácticos, no solo en cuestión de diseño. En general, cuanto más alto es el mueble para TV, más distancia debe ponerse entre él y tu sofá. Si tu mueble para TV está demasiado cerca de ti, te arriesgas a estirar el cuello de forma incómoda y no muy natural y por lo tanto a largo plazo poniendo tu salud en peligro. Una vez que esté sentado cómodamente en su sofá, sus ojos deberían enfocar automáticamente a la mitad de la pantalla de la tele para que no se siente incómodo. La ubicación de su mueble para TV también puede afectar su comunidad de visualización. Si su mueble TV está demasiado cerca de una ventana o en un ángulo incorrecto, pueden producirse reflejos indeseados. 5. Piensa en tus accesorios decorativos. Normalmente, un mueble para TV suele ser lo suficientemente largo para acomodar tanto el televisor como algunos accesorios decorativos. Recuerde que las ideas para un mueble para TV sugieren que esta es una oportunidad para decorar su salón con elementos que enfatizan el carácter de la habitación. Si le gusta el diseño escandinavo, por ejemplo, puede colocar un jarrón retrojunto en su mueble para TV moderno o en un compartimento abierto. Si prefiere un ambiente loft, una lámpara de metal patinado quedará hermosa junto a algunos accesorios en madera y metal. También puede jugar con la simetría eligiendo. Colocar el mismo accesorio en cada lado de su tele. Si tiene suficiente espacio. O, si prefiere una estética menos regida colocando un accesorio en un solo lado. Gracias. Muebles para TV con cual me quedo. La TV lleva décadas siendo la protagonista del salón. Hemos pasado de las primeras televisiones en blanco y negro que captaban el asombro de nuestros abuelos a unos objetos ultrafinos de diseño con resoluciones de hasta ocho que. Nuestro momento de descanso es siempre frente al televisor, viendo una serie en familia o nuestro programa favorito, por un hablar de lo emocionante que es ver partidos con los amigos. Para disfrutar mejor de todos estos momentos, no solo es importante tener un buen televisor, sino estar en un ambiente que esté amueblado de forma adecuada. Por este motivo, es fundamental elegir el modelo de mueble para televisión perfecto para nosotros. Lo primero que debemos tener en cuenta incluso antes de elegir el modelo es el tamaño de nuestro televisor y, por tanto, las medidas del mueble para televisión. Si vamos a colocar el mueble para televisión pegado a una pared también, tendremos que tener en cuenta las medidas. Además del tamaño del mueble para televisión, también tendrás que considerar que el soporte o mueble debe ser más largo que la pantalla para evitar proporciones incorrectas y poco elegantes. Ten en cuenta también la altura del mueble. Normalmente, la superficie sobre la que se apoya la televisión debe estar a 50 centímetros del suelo. De esta forma, no solo podrás ver tus programas favoritos con el televisor colocada a una altura óptima, sino también colocar otros elementos como armarios o estantes para crear un práctico mueble de pared. Recuerda también que la distancia desde el sofá hasta el mueble para televisión y, por tanto, hasta la televisión debe ser aproximadamente tres veces la medida de la altura del aparto. Así que asegúrate de elegir correctamente tanto el tipo de televisor como el soporte sobre el que colocarlo. ¿Cómo elegir el mueble para televisión en función de la habitación? Normalmente, se solía poner la televisión en la zona del salón, pero con el tiempo empezamos a añadir este aparto también a otras habitaciones de nuestro hogar, como la cocina o el dormitorio. Veamos cuáles pueden ser los mejores muebles para televisión en función del uso que se le dé al televisor en las distintas estancias de la casa. Mueble para televisión de cocina En la cocina, vemos la televisión mientras cocinamos o cuando nos sentamos a la mesa. Por lo tanto, no existe un único mueble para televisión adecuado para la cocina. No obstante, nuestro consejo en este caso es colgar el televisor en la pared. Es preferible un mueble para televisión con un brazo que permite subir o bajar la televisión en altura para poder ajustar mejor su posición dependiendo de si estamos sentados o de pie. Mueble para televisión de dormitorio En el dormitorio, solemos ver la televisión tumbados en la cama, es decir, desde un punto de vista más alto que cuando estamos sentados en el sofá. Por tanto, necesitaremos un mueble para televisión que no sea demasiado bajo, de lo contrario, corremos el riesgo de que parte de la pantalla del televisor nos servía a los pies de la cama. Por ello, elige un mueble que supure al menos la altura de la cama para poder colocar la pantalla del televisor a una altura suficiente para que sea totalmente visible. Mueble para televisión de salón En el salón, puedes darte un capricho eligiendo el mueble de televisión que prefieras. Eso sí, ten siempre en cuenta el tamaño de la habitación, los tunos de colores predominantes y el tipo de televisor que colocarás en el soporte. Hoy en día existen muebles para televisión con diseños muy atractivos. Algunos, por ejemplo, incluso cuentan con luces LED que apuntan hacia el suelo. Podrás crear un rincón de televisión que aproveche el máximo tu salón y zona de estar. Tipos de muebles para televisión Existen muchos modelos distintos de muebles para televisión, por lo que hay opciones suficientes para cubrir todo tipo de necesidades según la organización del espacio y los diferentes tamaños de televisión. Ahora, veamos cuáles son los tres tipos más comunes de muebles para televisión. Mueble para televisión bajo El más clásico es el mueble para televisión bajo. Por lo general, los muebles para televisión bajo tienen una altura que osquila entre los 50 y los 85 centímetros del suelo, pero también hay modelos que tienen unos 30 centímetros de altura, especialmente diseñados para televisores más grandes. Muebles para televisión Suspendidos Otro tipo de mueble para televisión es el suspendido. El mueble de televisión suspendido en la pared te dará más espacio y le dará un aire más ligero al estilo de decoración de la habitación. No obstante, debes tener en cuenta que para montar este tipo de soporte de televisión habrá que perflar agujeros en la pared. Esta solución podría no ser ideal para todos. Unidad de televisión de pared Un tercer tipo de mueble de televisión es una unidad de televisión de pared. Un mueble de televisión puede colocarse cerca de una pared y actuar como una pared equipada o puede usarse como pared de visuría en caso de tener en espacio abierto. ¿A qué altura se debe colocar el televisor? ¿Cuál es la altura adecuada para colocar la televisión? ¿Y a qué distancia? Estas son las dos preguntas que se nos suelen venir a la mente cuando tenemos que colocar un televisor. En este caso, las matemáticas pueden ayudarnos una vez que hayas decidido desde qué altura verás la televisión. Es decir, a qué altura estarán tus ojos cuando te sientes en el sofá tendrás que hacer cálculos para colocar el televisor de modo que un tercio de la pantalla quede sobre tus ojos y los dos tercios restantes quedan por debajo. Considera una altura promedio de alrededor de 90 a 100 centímetros desde el suelo. Por otro lado, la distancia a la que debes colocar el televisor desde el sofá es aproximadamente una vez y media la altura del televisor para modelos con resolución 4K o más y aproximadamente tres veces la altura del dispositivo para los modelos de resolución HD. ¿Cómo decorar un mueble para televisión? Normalmente, la zona del televisor es difícil de decorar, sobre todo cuando el televisor está apagado y no es más que un rectángulo negro. Una posible manera de darle vida a esta parte de tu hogar es cambiar el color de la pared detrás del televisor o usar estantes para crear una superficie de apoyo en la que colocar plantas o otros adornos. Puedes elegir si colocar la televisión en el centro o en el lado del mueble para televisión. Esto te permitirá decorar la superficie de dos formas posibles, en ambos lados del televisor o un solo lado. En cualquier caso, nuestro consejo es utilizar objetos grandes que pueden ser en curso más alto que es el televisor siempre y cuando se críe un espacio decorativo atrevido sea obstruir. 5 consejos para escoger tu mueble para TV Como elemento central del salón, los muebles para la tele ocupan un lugar crucial, sin importar el estilo de su decoración. Por lo tanto, se debe seleccionar con mucho cuidado para crear un ambiente que realmente satisfaga sus expectativas. Para ayudarte a elegir los muebles para TV ventaje, aquí encontrarás algunas ideas para un mueble para tele en forma de cinco consejos que te guiarán. 1. Elige con estilo. Ya sea que prefiera el estilo escandinavo o la decoración ventaje. El salón es una habitación en la que generalmente siempre pasará mucho tiempo, por lo que es importante que pueda satisfacer sus deseos de sentirse bien al pasar tiempo ahí. Siempre considera algunas ideas esenciales de la mesa TV cuando haga su elección. Sobre todo, es importante pensar qué tipo de atmósfera estás tratando de creer. ¿Será un ambiente de acurrucarse o más bien retrocheque? ¿Deseas creer un diseño auténtico o contemporáneo? Dependiendo de la decoración que elija, su elección para el mueble TV ventaje correcto puede cambiar significativamente. 2. Preste atención a la elección de los materiales. Los materiales utilizados para diseñar sus muebles de ventaje garantizan un estilo único y una durabilidad óptima. La madera sólida es una apuesta segura que se adaptará a los interiores modernos, así como a las atmósferas bohemias del campo. Las mesas de televisión de teca como mueble de salón son muy populares, ya que es una opción versátil y doradera. Al igual que el roble macizo lo es para una unidad elegante. Otra opción es el mueble para TV de pino que generalmente es más adecuado para entornos acogedores mientras que la teca sólida es más industrial. 3. No olvides lo práctico. El aspecto funcional también debe tenerse en cuenta al elegir el mueble para TV en su casa. Algunos diseños de muebles modernos para TV se pueden usar para almacenar muchos elementos, como platos, sápanas, pero también CD o DVD si los tiene. Con sus cajones y sus compartimentos, el mueble se puede usar como un mueble bajo para TV o de acuerdo con la altura elegida como un mueble para TV y también como un mueble equipo de música. 4. Coloque sus muebles con prudencia. Si pasas mucho tiempo sentado frente al tele y su mueble estilo ventaja, la altura de los muebles y su ubicación pueden tener un impacto directo en tu comodidad y tu salud. Considere que las ideas de mesas para TV también se enfocan en aspectos prácticos, no solo en cuestión de diseño. En general, cuanto más alto es el mueble para TV, más distancia debe ponerse entre él y tu sofá. Si tu mueble para TV está demasiado cerca de ti, te arriesgas a estirar el cuello de forma incómoda y no muy natural y por lo tanto, a largo plazo poniendo tu salud en peligro. Una vez que esté sentado cómodamente en su sofá, sus ojos deberían enfocar automáticamente a la mitad de la pantalla de la tele para que no se siente incómodo. Para proteger sus ojos, tenga en cuenta que si tiene un tele de plasma, debe pensar en instalarlo más lejos que un tele convencional. La ubicación de su mueble para tele también puede afectar su comodidad de visualización. Si su mueble tele está demasiado cerca de una ventana o en un ángulo incorrecto, pueden producirse reflejos indeseados. 5. Piensa en tus accesorios decorativos. Normalmente, un mueble para TV suele ser lo suficientemente largo para acomodar tanto el televisor como algunos accesorios decorativos. Recuerde que las ideas para un mueble para TV sugieren que esta es una oportunidad para decorar su salón con elementos que enfatizan el carácter de la habitación. Si le gusta el diseño escandinavo, por ejemplo, puede colocar un jarrón retro junto en su mueble para TV moderno o en un compartimento abierto. Si prefiere un ambiente loft, una lámpara de metal patinado quedará hermosa junto a algunos accesorios en madera y metal. También puede jugar con la simetria eligiendo colocar el mismo accesorio en cada lado de su tele si tiene suficiente espacio o se prefiere una estética menos regida colocando un accesorio en un solo lado. Gracias. Muebles para televisión con cual me quedo. La televisión lleva décadas siendo la protagonista del salón. Hemos pasado de las primeras televisiones en blanco y negro que captaban el asombro de nuestros abuelos a unos objetos ultrafinos de diseño con resoluciones de hasta och que. Nuestro momento de descanso es siempre frente al televisor viendo una serie en familia o nuestro programa favorito por un hablar de lo emocionante que es ver partidos con los amigos. Para disfrutar mejor de todos estos momentos no solo es importante tener un buen televisor sino estar en un ambiente que esté amueblado de forma adecada. Por este motivo es fundamental elegir el modelo de mueble para televisión perfecto para nosotros. medidas distancia del mueble para televisión lo primero que debemos tener en cuenta incluso antes de elegir el modelo es el tamaño de nuestro televisor y por tanto las medidas del mueble para televisión si vamos a colocar el mueble para televisión pegado a una pared también tendremos que tener en cuenta las medidas además del tamaño del mueble para televisión también tendrás que considerar que el soporte o mueble debe ser más largo que la pantalla para evitar proporciones incorrectas y poco elegantes ten en cuenta también la altura del mueble normalmente la superficie sobre la que se apoya la televisión debe estar a 50 centímetros del suelo de esta forma no sólo podrás ver tus programas favoritos con el televisor colocada a una altura óptima sino también colocar otros elementos como armarios o estantes para crear un práctico mueble de pared recuerda también que la distancia desde el sofá hasta el mueble para televisión y por tanto hasta la televisión debe ser aproximadamente tres veces la medida de la altura del aparto así que asegúrate de elegir correctamente tanto el tipo de televisor como el soporte sobre el que colocarlo cómo elegir el mueble para televisión en función de la habitación normalmente se solía poner la televisión en la zona del salón pero con el tiempo empezamos a añadir este aparto también a otras habitaciones de nuestro hogar como la cocina o el dormitorio veamos cuáles pueden ser los mejores muebles para televisión en función del uso que se le dé al televisor en las distintas estancias de la casa mueble para televisión de cocina en la cocina vemos la televisión mientras cocinamos o cuando nos sentamos a la mesa por lo tanto no existe un único mueble para televisión adecuado para la cocina no obstante nuestro consejo en este caso es colgar el televisor en la pared es preferible un mueble para televisión con un brazo que permite subir o bajar la televisión en altura para poder ajustar mejor su posición dependiendo de si estamos sentados o de pie mueble para televisión de dormitorio en el dormitorio solemos ver la televisión tumbados en la cama es decir desde un punto de vista más alto que cuando estamos sentados en el sofá por tanto necesitaremos un mueble para televisión que no sea demasiado bajo de lo contrario corremos el riesgo de que parte de la pantalla del televisor no servía a los pies de la cama por ello elige un mueble que supure al menos la altura de la cama para poder colocar la pantalla del televisor a una altura suficiente para que sea totalmente visible mueble para televisión de salón en el salón puedes darte un capricho eligiendo el mueble de televisión que prefieras eso sí ten siempre en cuenta el tamaño de la habitación los tonos de colores predominantes el tipo de televisor que colocarás en el soporte hoy en día existen muebles para televisión con diseños muy atractivos algunos por ejemplo incluso cuentan con luces LED que apuntan hacia el suelo podrás crear un rincón de televisión que aproveche el máximo tu salón y zona de estar tipos de muebles para televisión existen muchos modelos distintos de muebles para televisión por lo que hay opciones suficientes para cubrir todo tipo de necesidades según la organización del espacio y los diferentes tamaños de televisión ahora veamos cuáles son los tres tipos más comunes de muebles para televisión mueble para televisión bajo el más clásico es el mueble para televisión bajo por lo general los muebles para televisión bajo tienen una altura que osquila entre los 50 y los 85 centimietros del suelo pero también hay modelos que tienen unos 30 centimietros de altura especialmente diseñados para televisores más grandes muebles para televisión suspendidos otro tipo de mueble para televisión es el suspendido el mueble de televisión suspendido en la pared te dará más espacio y le dará un aire más ligero al estilo de decoración de la habitación no obstante debes tener en cuenta que para montar este tipo de soporte de televisión habrá que perfar agujeros en la pared esta solución podría no ser ideal para todos unidad de televisión de pared un tercer tipo de mueble de televisión es una unidad televisión de pared un mueble de televisión puede colocarse cerca de una pared y actuar como una pared equipada o puede usarse como pared de visoría en caso de tener el espacio abierto a qué altura se debe colocar el televisor cuál es la altura adecada para colocar la televisión y a qué distancia estas son las dos preguntas que se nos suelen venir a la mente cuando tenemos que colocar un televisor en este caso las matemáticas pueden ayudarnos una vez que hayas decidido desde qué altura verás la televisión es decir a qué altura estarán tus ojos cuando te sientes en el sofá tendrás que hacer cálculos para colocar el televisor de modo que un tercio de la pantalla quede sobre tus ojos y los dos tercios restantes quedan por debajo considera una altura promedio de alrededor de 90 a 100 centímetros desde el suelo por otro lado la distancia a la que debes colocar el televisor desde el sofá es aproximadamente una vez y media la altura del televisor para modelos con resolución 4K o más y aproximadamente tres veces la altura del dispositivo para los modelos de resolución HD cómo decorar un mueble para televisión normalmente la zona del televisor es difícil de decorar sobre todo cuando el televisor está apagado y no es más que un rectángulo negro una posible manera de darle vida a esta parte de tu hogar es cambiar el color de la pared detrás del televisor o usar estantes para crear una superficie de apoyo en la colocar plantas o otros adornos puedes elegir si colocar la televisión en el centro o en lado del mueble para televisión esto te permitirá decorar la superficie de dos formas posibles en ambos lados del televisor o un solo lado en cualquier caso nuestro consejo es utilizar objetos grandes que pueden ser en curso más alto que es televisión siempre y cuando se críe un espacio decorativo atrevido sea obstruir 5 consejos para escoger tu mueble para TV como elemento central del salón los muebles para la tele ocupan un lugar crucial sin importar el estilo de su decoración por lo tanto se debe seleccionar con mucho cuidado para crear un ambiente que realmente satisfaga sus expectativas para ayudarte a elegir los muebles para TP ventaje aquí encontrarás algunas ideas para un mueble para tele en forma de 5 consejos que te guiarán 1 elige con estilo y así a que prefiera el estilo escandinavo o la decoración ventaja el salón es una habitación en la que generalmente siempre pasará mucho tiempo por lo que es importante que pueda satisfacer sus deseos de sentirse bien al pasar tiempo ahí siempre considera algunas ideas esenciales de la mesa TV cuando haga su elección sobre todo es importante pensar qué tipo de atmósfera estás tratando de creer será un ambiente de acrocarse o más bien retroche deseas creer un diseño auténtico o contemporáneo dependiendo de la decoración que elija su elección para el mueble de ventaja correcto puede cambiar significativamente 2 preste atención a la elección de los materiales los materiales utilizados para diseñar sus muebles de ventaja garantizan un estilo único y una durabilidad óptima la madera sólida es una apuesta segura que se adaptará a los interiores modernos así como a las atmósferas bohemias del campo las mesas de televisión de teca como mueble de salón son muy populares ya que es una opción versátil y doradera al igual que el roble macizo lo es para una unidad elegante otra opción es el mueble para TV de pino que generalmente es más adecuado para entornos acogedores mientras que la teca sólida es más industrial 3 no olvides lo práctico el aspecto funcional también debe tenerse en cuenta al elegir el mueble para TV en su casa algunos diseños de muebles modernos para TV se pueden usar para almacenar muchos elementos como platos sábanas pero también CD o DVD si los tiene con sus cajones y sus compartimentos el mueble se puede usar como un mueble bajo para TV o de acuerdo con la altura elegida como un mueble para TV y también como un mueble equipo de música 4 coloque sus muebles con prudencia si pasas mucho tiempo sentado frente al tele es un mueble estilo ventaja la altura de los muebles y su ubicación pueden tener un impacto directo en tu comodidad y tu salud considere que las ideas de mesas para TV también se enfocan en aspectos prácticos no solo en cuestión de disimio en general cuanto más alto es el mueble para TV más distancia debe ponerse entre él y tu sofá si tu mueble para TV está demasiado cerca de ti te arriesgas a estirar el cuello de forma incómoda y no muy natural y por lo tanto a largo plazo poniendo tu salud en peligro una vez que esté sentado cómodamente en su sofá sus ojos deberían enfocar automáticamente a la mitad de la pantalla de la tele para que no se siente incómodo para proteger sus ojos tenga en cuenta que si tiene un tele de plasma debe pensar en instalarlo más lejos que un tele convencional la ubicación de su mueble para tele también puede afectar su comodidad de visualización si su mueble tele está demasiado cerca de una ventana o en un ángulo incorrecto pueden producirse reflejos indeseados 5 piensa en tus accesorios decorativos normalmente un mueble para TV suele ser lo suficientemente largo para acomodar tanto el televisor como algunos accesorios decorativos recuerde que las ideas para un mueble para TV sugieren que esta es una oportunidad para decorar su salón con elementos que enfatizan el carácter de la habitación si le gusta el diseño escandinavo por ejemplo puede colocar un jarrón retro junto en su mueble para TV moderno o en un compartimento abierto si prefiere un ambiente loft una lámpara de metal patinado quedará hermosa junto a algunos accesorios en madera e metal también puede jugar con la simetria eligiendo colocar el mismo accesorio en cada lado de su tele si tiene suficiente espacio o se prefiere una estética menos regida colocando un accesorio en un solo lado gracias o lo lo es lo 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 Mueble para televisión de salón En el salón puedes darte un capricho eligiendo el mueble de televisión que prefieras. Eso sí, ten siempre en cuenta el tamaño de la habitación, los tunos de colores predominantes y el tipo de televisor que colocarás en el soporte. Hoy en día existen muebles para televisión con diseños muy atractivos. Algunos, por ejemplo, incluso cuentan con luces LED que apuntan hacia el suelo. Podrás crear un rincón de televisión que aproveche el máximo tu salón y zona de estar. Tipos de muebles para televisión Existen muchos modelos distintos de muebles para televisión, por lo que hay opciones suficientes para cubrir todo tipo de necesidades según la organización del espacio y los diferentes tamaños de televisión. Ahora, veamos cuáles son los tres tipos más comunes de muebles para televisión. Mueble para televisión bajo El más clásico es el mueble para televisión bajo. Por lo general, los muebles para televisión bajo tienen una altura que osquila entre los 50 y los 85 centímetros del suelo. Pero también hay modelos que tienen unos 30 centímetros de altura, especialmente diseñados para televisores más grandes. Muebles para televisión Muebles para televisión Suspendidos Otro tipo de mueble para televisión es el suspendido. El mueble de televisión suspendido en la pared te dará más espacio y le dará un aire más ligero al estilo de decoración de la habitación. No obstante, debes tener en cuenta que, para montar este tipo de soporte de televisión, habrá que perforar agujeros en la pared. Esta solución podría no ser ideal para todos. Unidad de televisión de pared Un tercer tipo de mueble de televisión es una unidad de televisión de pared. Un mueble de televisión puede colocarse cerca de una pared y actuar como una pared equipada o puede usarse como pared de visuría, en caso de tener un espacio abierto. ¿A qué altura se debe colocar el televisor? ¿Cuál es la altura adecuada para colocar la televisión y a qué distancia? Estas son las dos preguntas que se nos suelen venir a la mente cuando tenemos que colocar un televisor. En este caso, las matemáticas pueden ayudarnos, una vez que hayas decidido desde qué altura verás la televisión. Es decir, a qué altura estarán tus ojos cuando te sientes en el sofá, tendrás que hacer cálculos para colocar el televisor, de modo que un tercio de la pantalla quede sobre tus ojos y los dos tercios restantes quedan por debajo. Considera una altura promedio de alrededor de 90 a 100 centímetros desde el suelo. Por otro lado, la distancia a la que debes colocar el televisor desde el sofá es aproximadamente una vez y media la altura del televisor para modelos con resolución 4K o más y aproximadamente tres veces la altura del dispositivo para los modelos de resolución HD. ¿Cómo decorar un mueble para televisión? Normalmente, la zona del televisor es difícil de decorar. Sobre todo, cuando el televisor está apagado y no es más que un rectángulo negro, una posible manera de darle vida a esta parte de tu hogar es cambiar el color de la pared detrás del televisor o usar estantes para crear una superficie de apoyo en la que colocar plantas o otros adornos. Puedes elegir si colocar la televisión en el centro o en el lado del mueble para televisión. Esto te permitirá decorar la superficie de dos formas posibles, en ambos lados del televisor o un solo lado. En cualquier caso, nuestro consejo es utilizar objetos grandes que pueden ser en curso más alto que es la televisión siempre y cuando se críe un espacio decorativo atrevido a obstruir. Gracias. 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 Gracias.